Un doctor siempre está listo para ayudar Si te duele algo te hará mejorar Con su bata blanca y su gran corazón El médico cuida con mucha atención Escucha tus latidos, dice pum, pum, pum Mira tu garganta, todo estará bien Con una sonrisa y sus instrumentos El doctor te da alivio en pocos momentos El doctor, el doctor siempre va a curar Con sus manos mágicas te va a cuidar Hipócrates es el padre de la medicina Gracias a él la salud siempre camina El médico estudia para aprender Todo sobre el cuerpo y cómo lo puede ver Usa su estetoscopio para escuchar El corazón fuerte, nada va a faltar Receta medicinas que hará descansar Para que pronto puedas correr y saltar Siempre dispuesto para ayudar El doctor te cuida para verte mejorar El doctor, el doctor siempre va a curar Con sus manos mágicas te va a cuidar Hipócrates es el padre de la medicina Gracias a él la salud siempre camina Un doctor siempre está cuando lo necesitas Con un gran esfuerzo no se rinde Con un gran esfuerzo no se rinde jamás La salud es lo más importante El doctor trabaja para que estés brillante El doctor, el doctor siempre va a curar Con sus manos mágicas te va a cuidar Hipócrates es el padre de la medicina Gracias a él la salud siempre camina ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.